Un cordial saludo de parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAE. Soy Catalina Barreiro, vicerectora, y les invito a este lanzamiento de Mirada Pública Nº 7, cuyo nombre es Políticas Públicas para la Operativización de la Planificación Nacional. Bienvenidos. Les dio la bienvenida a este evento de presentación del séptimo volumen de Mirada Pública, el séptimo documento que albergamos en nuestro repositorio digital de documentos de Políticas Públicas. El dosier del séptimo número era una Políticas Públicas para aplicar, para poder operativizar el Plan Nacional de Desarrollo. Docentes de nuestra institución y colaboradores de otras instituciones han hecho aportes muy interesantes y tendré el gusto de presentarles uno a uno para que expongan sus puntos de vista y reflexiones adicionales, complementarias, al documento que presentaron. Solo quiero recordarles, antes de darle la palabra, que los documentos de Mirada Pública pueden descargarse de manera libre y gratuita en nuestro repositorio digital. La dirección es www.miradapublica.iaen.edu.es Bien, quisiera comenzar entonces dándole la palabra a Álvaro Andrade. Si es que les parece una metodología, será darles la palabra en el orden que me han propuesto, darles unos minutos para que se presenten, que cuenten cuál ha sido su trabajo y después plantearles una pregunta que nosotros hemos preparado. Así que, Álvaro, adelante, cuéntanos qué haces, cuál es tu trabajo. Muchas gracias, Bolívar. Colegas, todos nos están viendo, soy Álvaro Andrade, director ejecutivo de la Fundación Investoria. Trabajamos desde la sociedad civil en el seguimiento a las agendas de desarrollo, incidencia en política pública y también el acompañamiento a gobiernos locales en generación de estrategias, temas de transparencia, gobierno abierto, género y también desarrollo sostenible. Es un gusto participar con ustedes y mucho gusto también con ustedes, colega. Muchas gracias a ti, Álvaro, por el aporte y el documento que hemos explicado en este séptimo volumen. El trabajo que nos envía Álvaro da una perspectiva, un pantalazo general, pero muy explicativo de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y qué consiste, para qué es, para qué sirve. Entonces, la pregunta a ti, Álvaro, sería cómo posicionar la planificación nacional en el marco de las agendas globales de desarrollo y la diversidad de las demandas sociales. Bueno, es importante tomar en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo y Ecuador como país están alineados a la Agenda 2030 principalmente, en el marco global de desarrollo sostenible, y no es solo un compromiso voluntario, sino que es un compromiso obligatorio a través de un decreto oficial hecho en el 2018, una ratificación de este compromiso con el nuevo gobierno, y que también el Plan Nacional de Desarrollo refleja una alineación a los objetivos. Desafortunadamente, esta alineación es de un 36%, pero nos da muestra también de cómo las metas y políticas nacionales se alinean con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, y por otro lado también, cuál es el compromiso de Ecuador con estas metas. De ahí podemos ver algunas deficiencias como el eje ambiental, que es uno de los ejes que van quedando por fuera, pero también otros temas como el eje económico, el eje social, que se puede ver que es la apuesta de este gobierno también, y que la planificación está orientada hacia allá. En este sentido, el rol que juega la sociedad civil, el rol que juegan las diferentes organizaciones, las diferentes instancias de este llamado tercer sector, también es un llamado muy importante a generar metodologías, aportes, investigación, el seguimiento y monitoreo tan necesario en nuestra sociedad, y sobre eso se trata también el documento, las recomendaciones de política para alinear y tener coherencia dentro de lo que se dice, lo que se hace, lo que se presupuesta, y por otro lado, lo que se termina siendo, que es uno de los retos que tenemos en el país. Sí, muchas gracias, Álvaro. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y se había mencionado cuando hacíamos la convocatoria de este número, que por más detallado y preciso que pueda ser un plan, este plan siempre va a estar atravesado, por distintos intereses, distintas realidades, distintas capacidades de recurso que facilitarían o entorpecerían su aplicación. Y hago esta pequeña intervención antes de darle la palabra a Fernanda Belaneda, que nos es otro aporte externo, que siempre nos da mucho gusto, que un documento o un repositorio como Mirada Pública atraiga la intervención de otras personas en otros lugares. Y la pregunta, perdón, primero Fernanda, si quieres contarnos quién eres y cómo te vas a explicar. Listo, bueno, buenas tardes con todos y todas, compañeros. Yo soy Fernanda Villaneva, soy geógrafa de profesión, actualmente trabajo como subdirectora de planificación territorial en el gobierno provincial de Imbaboy. Gracias Fernanda. Y territorial es la clave de la pregunta que iba a plantear, es decir, nosotros sabemos que más allá de la diversidad de nuestra geografía, regiones y culturas, las necesidades específicas del territorio deben estar recogidas en medida de lo posible, con el mayor detalle posible, en un plan, que nunca va a alcanzar a ser perfecto, pero es importante tener eso en mente. De manera que la pregunta a ti y Fernanda sería, ¿cómo lograr que los insumos de conocimiento evolutivos tenen cuenta de las dinámicas de este territorio, de los cambios que hay en el territorio, y cuál puede ser el rol de los GAT en este desafío? Sí, perfecto. Bueno, primero, recordarles que mucha gente tiene como la claridad de que es parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, lo que desde hace muchos años dejamos de estrategia territorial nacional, que es básicamente la que edita la política pública del territorio, en realidad más allá de lo que el Plan Nacional abarca. En ese sentido, y claro, no es nuevo, el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados es súper importante en todo este proceso. Como decía, el plan debería tratar de ser lo más detenido posible, se han hecho varios ejercicios, y claro, por esta escala nacional hay muchas veces que se invisibiliza estas particularidades que tiene cada uno de los territorios, que por la escala obviamente vas a tener que generalizar, pero los gobiernos locales, provinciales, municipales, e incluso hasta los parroquiales, son una muy buena fuente de información. Hasta el momento se ha tratado como de ir articulando, y esta articulación es justamente la que tiene una debilidad ahí, y por eso esta información del territorio no está articulada, o no está alimentando de manera permanente a lo que debería ser el ejercicio y construcción del EFN. Entonces ahí el trabajo fundamental de los GATS es proveerte de este conocimiento más real del territorio, por así decirlo, que desde cuando trabajas desde la mirada nacional a veces se pierde. Entonces ese es como el trabajo fundamental de los GATS en estos procesos de planificación territorial. Estoy de acuerdo, porque el GATS no solamente tiene competencias específicas que permitirían la implementación de esas políticas, sino que además tienen de primera fuente la capacidad de identificar esas necesidades. Quizá solamente porque está relacionado, ¿cómo podemos lograr una mayor articulación entonces entre la estrategia territorial nacional y una visión a largo plazo? Es decir, para que esta información sea sostenible en el tiempo. Claro, ahí también, complementar con algo, es fundamental o es como privilegiada la procesión que tienen los gobiernos autónomos, porque tienes como esta mirada de tu territorio, tienes una articulación súper fuerte con los actores más locales, comunidades, los GATS parroquiales, incluso trabajan muy fuertemente en el territorio. Entonces esa información es la que debería alimentar a todos estos procesos de planificación, como ya decía. En el caso de la BLP, aquí están los compañeros y son como expertos en ese tema, la idea prioritaria aquí es que consideres dentro de esta planificación o definición de estos escenarios a futuro justamente la información que te dé el territorio. Sería tal vez un poco absurdo plantear un escenario a futuro sin considerar el medio que sustente en realidad todas estas actividades de las que estás pensando. Pues justamente la información territorial alimentaría esta visión a largo plazo, que es tu horizonte como hacia el futuro de lo que estás buscando. El territorio debería apuntar, o sea, todas tus políticas de territorio deben apuntar a conseguir lo que sería este escenario deseado. Claro, y ahí, como ya les decía, es fundamental considerar lo que desde lo local se está generando, es el conocimiento que los territorios como sí generan. Porque si piensas plantear una política a largo plazo, lo ideal, y que esperemos algún rato se logre, es que la política que estás planteando en realidad considera todos en la mayoría, en la mayor parte posible. O sea, obviamente nunca vas a abarcar las necesidades de todo el mundo, por así decirlo, pero mientras más información real y ajustada de tu territorio tengas, seguramente esta política de largo plazo podrá abarcar más sectores y tus intervenciones podrán ser como más ajustadas a las necesidades de los territorios como tal. Muchísimas gracias Fernanda, les recuerdo a las personas que nos están viendo que estas intervenciones no solamente quedarán registradas, sino que el documento que ellos han remitido en nuestro repositorio se puede descargar de manera gratuita y acceder libremente y la dirección es miradapublica.ieen.edo.es. Es nuestra séptima publicación y a lo largo de estas publicaciones hemos tenido una constante colaboración, digamos una de las más regulares de la Escuela de Prospectiva Estratégica, de la que mi colega Hernán Moriano es docente. Retero por ello un agradecimiento a tu escuela, a tus colegas, a la decana que siempre nos han estado aportando y su aporte se ha caracterizado por mostrar cómo se puede encadenar la academia con los insumos o con la generación de insumos técnicos. Digamos que en este sentido, la perspectiva del documento que nos remitió Hernán Moriano y María Fernanda Novoar, los autores de este paper, es cómo entender la perspectiva teórica de la perspectiva, es decir, cómo nos podemos adelantar a circunstancias, no cómo podemos prever un futuro posible y tratar de organizar nuestras herramientas de insumos de conocimiento con ese fin y en este caso en el objetivo específico del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, Hernán, te he presentado de alguna forma, pero no sé si quieres decir algo más al respecto y después te hago las preguntas. Muchas gracias, amigos, amigas, muchas gracias a IAIN por esta invitación. Yo soy Hernán Moriano, soy comunicador social en el pregrado y tengo formación de posgrado en Seguridad e Inteligencia Estratégica. Hoy en día, contribuyo como docente e investigador en la Escuela de Perspectiva del IAIN. Gracias, Hernán. Entonces, en el mismo sentido, te plantearé dos preguntas para que tú puedas desarrollar su respuesta en referencia al documento que nos han enviado. La primera dice, ¿cómo se puede aportar desde el Plan Nacional de Desarrollo como instrumento fundamental de la planificación a la institucionalización de la seguridad en Ecuador, que sirve una demanda constante desde la ciudadanía? Y la segunda, ¿cómo la mirada prospectiva, maldad del momento de la construcción de un ejercicio de planificación, aporta en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo? Perfecto. Muchas gracias por esa inquietud, Bolívar Llova. Yo pienso que debemos basarnos en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 para tener una referencia a dónde queremos llegar. Según el documento, para el 2025, el Ecuador debe ser un país donde haya desarrollo y también bastante libertad. Por tal motivo, hoy en día, a nivel de Estado, se debe cooperar, se debe trabajar de manera interagencial para poder detectar amenazas, riesgos, vulnerabilidades y también oportunidades para el Estado ecuatoriano y también para la sociedad civil en sí, ¿no? Por tal motivo, es importante que trabajemos en conjunto, ¿no? Estado y sociedad civil. Y cuando hablo de sociedad civil, me estoy refiriendo a la diversidad de actores sociales, ¿no? Pueden ser periodistas, academia, líderes políticos, líderes de opinión, líderes sindicales, miembros de partidos políticos, miembros de las agencias de cooperación internacional, entre otros en sí, ¿no? La idea es trabajar en conjunto Estado y sociedad civil para construir futuros, ¿no? Posibles futuros que beneficien al país en sí, ¿no? Cuando hablo de futuros, me estoy refiriendo a futuros a nivel social, político, económico, cultural, geopolítico, entre otros en sí, ¿no? Entonces, es importante también que a nivel de prospectiva, ¿no? Se sepa detectar cuáles son las amenazas que pueden perjudicar al desarrollo y a la libertad del Ecuador en sí, ¿no? Otro punto importante que es necesario aclarar es sobre la identificación de riesgos, vulnerables y también oportunidades. Cuando hablo de oportunidades, me estoy refiriendo a la cooperación que debe haber con países amigos en sí, ¿no? Sobre todo en tema de seguridad. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Una de las cosas más interesantes de este número, ¿no? Que al mismo tiempo, digamos que definitivamente ha sido el más específico de todos, es decir, y que implicó una posibilidad interesante de desarrollo y un reto, ¿no? En la medida que era sobre el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, un puñado de personas conoce con claridad en qué consiste ese plan y, claro, debe ser muy reducido el número de personas que, por el contrario, lo conocen a profundidad. Una manera de tender un vínculo, de hacer que esta distancia se acorte, son precisamente las colaboraciones entre la academia y las instituciones públicas, entre el IAEN y la Secretaría Nacional de la Planificación. Ese intercambio nutrido de los insumos y la capacidad de generación de herramientas técnicas o el tomar o, digamos, o el ejecutar esas ideas desde un plano de toma de decisiones es una cosa que se puede complementar desde un espacio como las universidades en el que esa urgencia de tomar decisiones no existe, pero en cambio hay la capacidad de generar poco a poco pensamiento para que esas decisiones se tomen de la manera más acertada, más eficiente posible. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra primero a Sebastián Badejo para que se presente y luego hacerle una pregunta. Un gusto saludarles. Soy Sebastián Badejo, ingeniero geógrafo, que actualmente soy el director de Planificación Territorial de la Secretaría Nacional de Planificación. Hemos venido desarrollando desde el inicio de la administración en conjunto con los compañeros de Política Pública lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional. Muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, tú que has estado en el otro lado de la cancha, ¿cómo crees que se pueden fortalecer los vínculos entre la academia y la institucionalidad pública con miras al fortalecimiento de la construcción y ejecución de políticas públicas y en el fortalecimiento de la planificación? Justamente, como decían los compañeros previamente, hay un camino ya andado en el marco de la comunicación nacional. Desde el 2008 se han generado varios procesos de planificación que han incluido a la Estrategia Territorial Nacional precisamente como ese componente que busca apuntar la acción pública, la política nacional de desarrollo con los temas territoriales. Esto ha generado un aprendizaje y de cierta manera con el IAN hemos podido colaborar en la construcción tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de la Estrategia Territorial Nacional. Si bien es cierto que todavía falta este vínculo de la información local para que insuma al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y a partir de eso se pueda mejorar la calidad de toma de decisiones, la apuesta grande del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional es de vincularse mucho más. Antes, estos instrumentos quedaban como separados y la gran propuesta que hemos hecho nosotros es vincular los lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional a políticas que ya tienen metas. Es decir, de esta manera acercamos la gestión desde la política hacia el ámbito territorial. Si bien hay mucho camino por realizar, pero para eso están el resto de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Y en ese aspecto nosotros estamos invitando a construir estos instrumentos con la colaboración de diferentes actores justamente en el espíritu de mejorar los instrumentos siendo, como decía el doctor, unos instrumentos que permitan planificar el desarrollo en un ámbito de libertad y también, como decía Fernanda, reconociendo la diversidad de los territorios y la pertinencia territorial que tendrían nuestras políticas públicas, nuestros lineamientos en los diferentes escalas de territorio. Muchísimas gracias, Sebastián. Acabo de darme cuenta que los tres estamos usando chaquetas grises. Espero que eso sea indicador de este trabajo en equipo y colaborativo. Tienes toda la razón, coincido con lo que dices, pero si es que nosotros disponemos de herramientas informadas, herramientas que se configuran a partir de una información participativa, si es que esa participación también está alimentada por una gestión territorial, un reconocimiento de las cosas que se necesitan en espacios específicos y si es que hay la intención de que estas herramientas perduren en el tiempo y puedan implementarse en largo plazo, tendríamos una receta para que un plan, esperemos, sea exitoso. Nuevamente les invito a las personas que nos ven y sobre todo a las personas en instancia de toma de decisiones que consulten este documento y los otros volúmenes porque les puede brindar herramientas de información para una toma de decisiones más informadas. Para terminar, le quiero dar también la bienvenida a Carla Berles que como hicimos hace un momento, le doy unos segundos para que se presente a sí misma y luego le planteo una pregunta. Bueno, mucho gusto. Yo soy Carla Berles, soy especialista de planificación y política pública de la Secretaría Nacional de Planificación. Laboro justamente en el área que conjuntamente con Planificación Territorial ha formulado el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Mucho gusto. Muchas gracias, Carla. Y creo, tal vez, Fernando Barragán que presidió, digamos, las sesiones de comité editorial de este número, recuerde que utilizamos un símbolo diciendo que una planificación que una planificación no es un plan, no es un mapa perfecto y terminado, ¿no? y que nos deberá automáticamente de un punto a otro. En realidad, es una herramienta contingente, es un instrumento que está sometido a cambios, ¿no? Y a cambios que ocurren, como en algunos de sus documentos decían, con cada cambio de gobierno hay una nueva planificación. Y lo ideal sería que esa institucionalidad se mantuviera a lo largo del tiempo y que sea inmune, digamos, a las distintas aproximaciones ideológicas de cada régimen político. De manera que mi pregunta para Carla es, ¿cómo se puede articular el Plan Nacional de Desarrollo con la planificación de las diversas instituciones del sector público? Bueno, yo creo que ahí es importantísimo partir del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Nuestro Código Orgánico de Planificación ya nos define a este sistema como el conjunto no solo de instrumentos de planificación, sino también de las instituciones que participan del ejercicio de la planificación para el desarrollo. En ese marco existe toda una arquitectura institucional que plantea que hay diferentes instrumentos en distintos niveles de planificación. Todos deben articularse al Plan Nacional de Desarrollo que es nuestro máximo instrumento de planificación nacional. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta un elemento fundamental o la clave de esa articulación está justamente en la efectividad de esos instrumentos que en escala van en distintos niveles de planificación y se van articulando al cumplimiento y la constitución del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, la Secretaría, consciente de la importancia de esa articulación, ha planteado una serie de guías de guías metodológicas y delineamientos que permitan la formulación de esos instrumentos articulados al Plan Nacional de Desarrollo. Podemos hacer mención a la guía para la formulación de planes sectoriales, entendidos estos como aquellos en donde las instituciones con rectoría y facultad de formulación de política pública plantean sus metas y objetivos sectoriales que garantizan la consecución del Plan Nacional de Desarrollo. Podemos hacer mención a las agendas nacionales para la Igualdad. La Secretaría ha emitido directrices en ese sentido estos instrumentos en cambio que lo que buscan es transversalizar los enfoques de igualdad en la política pública. Es decir, el género, hablar de discapacidades, del enfoque de movilidad humana son elementos importantísimos y allí están nuestros instrumentos. Y ya a nivel territorial también el tema de la articulación de nivel y demás son aspectos importantes que van a garantizar justamente esa articulación entre las entidades del Ejecutivo en aras del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo finalmente que el desafío de la articulación se plantea en este sentido. Por un lado la articulación multinivel de la que Sebastián ya habló, el tema de articular la planificación nacional con los niveles territoriales. Allí el rol de los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental y la articulación con ellos es definitivamente importante. También hablemos de esta capacidad de formular políticas públicas de manera integral y holística que es sumamente importante. Creo que la pandemia nos ha dado cuenta de esa importancia de poder articular y de verificar que los problemas de política pública tienen varias aristas y allí las entidades tienen que articular. Si la desnutrición crónica infantil es un problema real del país es evidente que eso no se va a solucionar solo desde la mirada de la salud pública. Es necesario involucrar a los GATS, el tema del agua segura, el tema de la educación son elementos importantísimos y allí está la mirada holística de las políticas públicas y la coordinación interinstitucional. Y una última pata de articulación que me parece fundamental es el tema de la articulación con la academia. Ese es un tema que yo creo que se vio muy claramente en la formulación de este plan 2021-2025 donde tuvimos el agrado de poder trabajar de manera conjunta en algunas fases del proceso de formulación justamente con el Instituto de Altos Estudios Nacionales. La visión de largo plazo es una muestra de esa articulación. Yo creo que es básico que empecemos a fortalecer esos lazos de cooperación para tener una mejor planificación cuyos resultados se reviertan en una mejor efectiva de la calidad de vida de la población al final del día para la Secretaría. Ese es el objetivo principal del trabajo que hacemos y ese es el objetivo de la planificación y el desarrollo. Entonces, eso creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Carla, y muchas gracias a todos y todas. Les agradezco que se han dado este tiempo de acompañarnos esta tarde aquí. Fernanda, que ha venido desde otra provincia. Espero y les digo sinceramente que no sea esta, mejor dicho, que sea solo la primera vez, oído con mucho interés sus intervenciones que corroboran la claridad también, la claridad de datos, la claridad de exposición que tienen los documentos que nos han compartido. Nuevamente, a las personas que nos ven, les invito a descargar este documento, a leerlo con atención, a mandar los mensajes a través de nuestra plataforma digital. Estoy seguro que también será posible poder tener ese contacto con nuestros autores y autoras para que este conocimiento se siga fundamentando para esta articulación se siga enriqueciendo en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.